Fornari, encara y gana, se viene Fornari, buena pilota, bien por el 10 Fornari que encara otra vez Fornari, penal, 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 sí, penal para Sarmiento, gran jugada de Fornari, infracción contra él, tiro libre, penal que le corresponde al conjunto de Junín y la gran chance de ponerse arriba en el marcador. Leandro Díaz para pegarle, el ex Lanús, Tigre y Ferro, a ver la chance de Díaz, va Díaz, 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 gol, desarmiento, el gol lo hizo Leandro, Díaz poniendo el partido, 1 para Sarmiento, 0 para Arsenal, Díaz de penal, señores. Impecable ejecución de Díaz, que llega a la pelota, abre el pie derecho para ubicarla bien cerquita del poste izquierdo, Pelegrino había elegido el otro lugar, muy bien el 9 de Sarmiento, ex hombre de Lanús, y el equipo que lo había empezado a buscar desde el arranque mismo del partido, ahora está ganándolo 1 a 0.